¿Qué es Pablo Velázquez? La otra faceta, un poco de lo que decía, de la cultura con esa cercanía con el vecino, de esa cercanía con los posadeños y bueno, la enorme alegría y la enorme posibilidad que los vecinos me han dado de ser concejal de esta ciudad, de poder trabajar para ellos con esa vocación de servicio que uno siente que es la política. Y en esta política, digamos, ¿cómo ves la política nacional? ¿Cómo ves, digamos...? Complicadísimo. A ver, la política nacional creo que hoy es uno de los... Yo hablo con los jóvenes de mi edad, digamos, de que estamos entre los 30 y los 40 y la verdad es que uno siente cierta frustración, uno dice la pucha, uno ve tan lindo este país, lo ve con tantas posibilidades, pero por otra parte, dice, ¿qué han hecho los políticos en estos últimos 20 o 30 años que nos han llevado a la situación en la que hoy tenemos de esa enorme desesperanza? Tengo muchos amigos que directamente han decidido irse del país porque creen que acá no hay futuro. Me pasan la actividad política de la cantidad de madres que desfilan por nuestras oficinas pidiendo, por favor, trabajo para los hijos que están entre los 18 y los 25 años. Así que estamos en una etapa muy dura y en una crisis que se va acentuando desde los últimos 20 años que la verdad duele muchísimo y que a uno lo motiva a involucrarse para tratar de cambiar. Y creo que esa es la razón principal que hoy nos motiva en la política, a buscar las formas, la manera de involucrarnos para ver cómo se cambia esta situación que la verdad trae mucho dolor, mucha desesperanza, mucha frustración al pueblo argentino. ¿Cómo es la inflación para este año en la Argentina? Cada vez más alta. Bueno, en estos días se conocieron los números de inflación de este mes y están rondando el 6%. Estamos con una inflación anual de casi el 60%. Así que la verdad que los números económicos de la Argentina son realmente malísimos. Eso que muchas veces el peronismo propugnó de que era un gobierno para las clases humildes o las clases trabajadoras, la verdad que hoy está siendo sumamente destructivo para el sector trabajador, para el sector más humilde. La inflación le golpea a los más pobres, no a los más ricos. Los más ricos tienen cada vez más y el pobre cada vez tiene menos, con menos acceso a la salud porque los medicamentos están muy caros, porque las obras sociales tampoco pueden afrontar hoy los costos de la salud, con lo cual hay mucha gente que queda fuera del circuito de la salud, con menos posibilidad de educación. Pensemos solamente, algunos dicen, no, pero la universidad es pública en la Argentina, así es pública, pero que tu hijo pueda estudiar significa a veces costos de alquileres, costos en apuntes, con lo cual mucha gente, costos en transporte, muchos jóvenes quedan fuera de la posibilidad de estudiar. Con menos posibilidades de llevar una vida medianamente digna, con cero posibilidad de crecimiento y de pensar en el futuro. Yo, por ejemplo, cuando hablo con mis padres y cuando hablo con jóvenes de mi edad, siempre nos planteamos una época en la que se planteaba un futuro en la Argentina, es decir, no, bueno, tener la casa propia, tener el auto propio. Hoy todo eso es casi prohibitivo, imposible. ¿Quién piensa hoy comprarse un terreno en la Argentina que tenemos hoy? ¿Quién puede bancar los alquileres en posadas? Hoy tenemos alquileres que están por arriba de los 70 o 80 mil pesos en el centro de la ciudad. Cuando el promedio de salario en emisiones es de 50 mil pesos. Así que claramente la situación de la inflación, la situación económica del país, de la provincia, es realmente frustrante. Realmente algo con lo que uno lo invita a los demás a involucrarse a tomar partido, a entender de que si no hacemos algo entre todos, esto va para peor. Pablo, a nivel nacional, digamos, ¿cómo lo ves al gobierno de Cristina y Alberto Fernández? ¿Cómo es el país, nuestro gobierno nacional? A ver, yo en general creo que la política hoy está siguiendo una agenda que es muy distinta a la de la gente. Los políticos están peleando por quién sostiene el poder. Le pasa a Cristina con Alberto y creo que también pasa con muchos referentes de la oposición. Se pelea por el poder pero nadie está viendo los verdaderos problemas que tiene hoy la ciudadanía. De hecho, yo muchas veces critico incluso la propia agenda legislativa que nosotros tenemos en Posadas con la agenda legislativa que hay en la nación. Los temas son a ver cómo o cuál político queda mejor posicionado y no están en agenda los verdaderos problemas que hoy tenemos los argentinos, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la bimonetariedad que tiene este país, que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con la ley de alquileres injusta, que tiene que ver con el pobre que está cada vez más pobre y los ricos cada vez más ricos, con un sistema impositivo que no te permite crecer, que no te permite emprender, que cada vez te ahoga más. Con trámites y un Estado que es muy burocrático y que en lugar de ayudarte a crecer es casi la soga al cuello que te falta para terminar de ahogarte. Yo creo que esos son los temas que en la Argentina falta que se hablen, que en la Argentina hoy no están en la agenda pública porque, bueno, los que están en el gobierno se están peleando para ver quién tiene más poder y los que están en la oposición, bueno, hoy no tienen el poder suficiente como para ocupar ese espacio y están todavía con, en algunos casos, con algo de falta de autocrítica para que si le toca volver no vuelvan a cometer los mismos errores. Vos siendo personal, te iba a preguntar por algunos actores políticos de la oposición, digamos. Sí, no hay problema. ¿Cómo lo ves a Macri? A ver, la situación de Macri creo que en gran medida el nivel de confrontación que existe hoy en el país hace que tanto Macri como Cristina vuelvan a ser figuras centrales de la discusión política en las elecciones presidenciales de este año. No sé si van a ser candidatos los dos, pero de que van a ser, de que son una especie de electores principales no me cabe ninguna duda. Como lo fue en su momento Cristina cuando eligió Alberto, creo que hoy Macri si elige ser él o si él elige otro que ocupe ese espacio va a tener un poder preponderante a la hora de establecer los espacios o los lugares que van a ocupar en la elección nacional. ¿A Manes cómo lo ves? Manes yo creo que representa una gran esperanza. Es una persona que viene por fuera de la política, que está participando hoy del radicalismo y que uno lo viene siguiendo y que su prédica un poco habla de volver a algunos valores como puede ser la educación, el progreso, el trabajo, que a mí particularmente me gustan y que creo que tiene que ver con ese planteo de futuro a la Argentina que le falta. Yo creo que, esto lo digo con total sinceridad, creo que hay que salir de esa grieta que lo único que hace es mantiene dos dirigentes allí en la pelea por el poder, pero a la enorme mayoría de los argentinos fuera de la discusión por mejorar, por crecer, por poder desarrollarse, por poder plantearse una vida con esperanza en nuestro país, en nuestra tierra. ¿Cómo lo ves a Patricia Bullrich? Bueno, Patricia viene creciendo porque, bueno, su dureza en las posiciones políticas. Así como digo que Cristina y Macri son actores fundamentales porque están acá a un lado de la grieta, también hay que reconocer que hoy hay poco espacio para el medio y eso ha hecho que la figura de Patricia Bullrich crezca mucho. ¿Roderí es la reta, el jefe de gobierno porteño? Y es uno de los presidenciables, una de las personas que está en la pelea por la presidencia. Así que, bueno... ¿Pero qué te parece? Y me parece que es uno de los candidatos que está. Hoy ocupa la jefatura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero creo que es una figura en ascenso. No creo que hoy todavía sea un elemento totalmente preponderante en la escena nacional, sinceramente no lo creo. ¿Cómo lo ves a Morales? Bueno, Gerardo, a quien lo conozco por la militancia en el radicalismo, es una persona que viene hace muchos años y que tiene todo el expertise político, digamos, para por lo menos conducir el radicalismo, que está pretendiendo que si a Juntos por el Cambio le toca gobernar en el próximo periodo no ocurra lo que pasó en el 2015, en el 2019, digamos. Está intentando manejar el radicalismo, dándole otra posición más de poder y más de liderazgo, si se quiere, dentro de la coalición. ¿Y Milley qué te parece? No, Milley es un antisistema. Yo creo que puedo estar de acuerdo con muchas de las cosas que Milley dice qué va a hacer, pero sinceramente muchas de esas cosas son imposibles de llevar adelante y pondrían en una crisis aún peor al país. Detrás de cada número que un economista lo toma en frío, hay personas, hay vidas, hay familias. Así que, por supuesto, probablemente hay jóvenes que hoy creen o abrazan la locura con la que se plantean o la verborragia con la que se plantean algunos temas, pero bueno, ocurre siempre que cuando va llegando la elección personajes que tienen ese ímpetu político después no miden lo mismo o no terminan teniendo el mismo resultado electoral. Pero tiene que ver con esto, los argentinos no son suicidas. Pueden equivocarse a la hora de elegir por un gobierno o por otro. Le pasó juntos por el cambio, tomó malas decisiones, no fue a fondo con el cambio en el gobierno de Macri en el 2015, en el 2019, y la gente automáticamente dijo, bueno, que vuelvan los que estaban. Pero de ahí a un salto al vacío, yo creo que los argentinos no... Ninguno es capaz de votar una opción que signifique empeorar aún más las situaciones en las que hoy está el país. Creo que hace falta más diálogo, más compromiso, pero también fortalezan las decisiones que vienen. Y para eso también es necesaria una fuerza política que tenga la suficiente estructura a nivel nacional, la suficiente cantidad de políticos y de técnicos para poder llevar adelante los cambios que necesita el país. Y Gustavo Valdés, que es nuestra región, en cada gobernador de Corrientes, hace varios años, ¿cómo lo ves? Nada, yo a Gustavo lo aprecio un montón. Creo que es una persona que, junto con el radicalismo en Corrientes, han logrado darle estabilidad a la provincia de Corrientes, que venía de años y años de inestabilidad política, inestabilidad económica. Así que claramente es un ejemplo de gobierno, es un ejemplo de gestión que nosotros tenemos cerca y lo tenemos como ejemplo y tratamos siempre de poder compartir incluso las experiencias de sus ministros, secretarios y directivos para que nuestros jóvenes de acá, de Misiones, también aprendan de qué se trata la gestión. Es lo más cerca que tenemos nosotros, ¿no? Gracias, Pablo. Por favor, ustedes, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias. Gracias, el amigo Pablo Velasco. Gracias por todo. Nos vemos en la próxima edición de Enfoco. Muchas gracias al Hotel Continental que nos permitió estar grabando desde acá y que la Virgen de Itatí le acompañe a cada uno de ustedes. Hasta mañana. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.